hola cómo están bienvenidos al canal espero se le estén pasando súper bien vamos a continuar con un capítulo más de esta serie de vídeos en esta ocasión voy a desarrollar estas dos opciones que comenté en el capítulo anterior que es la de exportar a pdf e imprimir los datos que tengamos en el formulario vamos a aprovechar para ver estos cinco puntos primero que nada es como vamos a poder exportar a pdf y de aquí se desprende este punto 2 que es guardar datos del listbox a la hoja de excel ya lo vimos en forma de cómo guardar cuando tenemos unos datos capturados en estos campos y guardamos y traemos de vuelta al listbox en esta ocasión hay una pequeña variante después de realizar un filtro o con los datos ya cargados para poder hacer ese reporte va a ser necesario enviar todo lo que tengamos en este listbox no nada más un registro como lo hicimos en un principio que teníamos capturados estos campos enviamos a la hoja de excel y los traíamos de vuelta en esta ocasión vamos a hacer un guardado masivo de todos los datos que tengamos en este listbox ya sea que tengamos uno dos tres cinco diez registros eso vamos a ver esta variante con este punto 2 vamos a hacer uso de un input box que no es más que un cuadro de diálogo que usamos para interactuar con el usuario más que nada lo ocupamos para pedirle datos el punto 4 generar un archivo en la misma ubicación esto es derivado de la exportación del reporte a pdf vamos a guardar el archivo en formato pdf en la misma ubicación donde tengamos nuestro archivo de datos y el punto 5 es la impresión de en lugar de exportarlo a excel lo vamos a poder imprimir directamente a nuestras impresoras disponibles con una característica adicional que vamos a mostrar que impresora tenemos disponibles no lo vamos a enviar directamente a la que tengamos configurada como predeterminada, sino de que nos va a mostrar la lista de impresoras en caso de que tengamos varias instaladas y tengamos la posibilidad de decidir en qué impresora vamos a hacer la impresión de ese reporte. Entonces vamos a ver el primer punto que es el botón que tenemos aquí, es de exportar a PDF. Esos son los datos que tengo. Este es el código que vamos a implementar. He creado una hoja que se llama reporte, porque lo que queremos es que esos datos tengan un formato. Previamente esta hoja la tenemos que preparar como si se tratase de diseñar un reporte que en realidad es eso, es el diseño o la presentación que queremos darle a ese reporte. Previamente yo estoy considerando aquí el nombre de la empresa, el nombre del reporte, las columnas y los datos que vamos a mostrar a partir de la fila número 4, dependiendo del filtro que querramos hacer. Esta hoja nos va a servir para mostrar los datos que queremos mostrar en ese reporte, independientemente que aquí tenemos la base de datos, por así decirlo. Aprovecho la ocasión para comentar un comentario, vaya la redundancia, que hizo un seguidor cuando presente la opción de generar el ID. Esta tabla o esta hoja nos sirve como base de datos. Entonces yo había comentado de que esta tabla o esta base de datos no es conveniente manipularla, sobre todo porque aquí tenemos un orden de datos. Si hacemos la eliminación de un registro o si esta hoja la manipulamos para ordenarla de cierta forma, nos podría causar alguna inconsistencia en nuestros datos. Por eso yo acostumbro cuando voy a generar un reporte, en este caso hacer un filtro, usar una hoja auxiliar, que esta hoja nos va a permitir borrar todos los datos y enviar nuevamente datos nuevos de acuerdo al tipo de reporte que querramos imprimir. Bien, vamos de lleno al código. En las primeras filas, aquí como siempre voy a dejarle los comentarios de qué se trata en estas líneas. Aquí estamos creando una variable de tipo fecha. Le estamos asignando la fecha a esta variable. Aquí también es un código nuevo que no habíamos visto en temas anteriores. Este comando nos trae la fecha actual, pero si no le aplicamos ningún formato, nos trae la fecha con la hora y los minutos y segundos. Y lo que yo quiero es presentar únicamente la fecha en formato corto, es decir, día, mes y año. De esa forma lo quiero presentar. Aquí ya vamos a empezar a enviar datos a partir de esta fila. Aquí le estoy diciendo por qué estoy haciendo referencia a la hoja reportes. Le estoy diciendo que en la columna 1, fila 1, columna 1, me inserte el nombre de la empresa. Este dato lo podríamos llamar, por ejemplo, este nombre de la empresa. Si lo tenemos en alguna hoja en particular, podemos hacer la referencia en donde tenemos el dato. Lo estoy dejando de esta forma porque no estoy asignando un nombre específico. Pero les aclaro que este dato lo podemos llamar de la hoja donde tengamos almacenado ese dato, ese nombre de esa empresa. A partir de aquí vamos a empezar a asignarle el nombre a nuestro reporte dependiendo de qué campos tenemos habilitado. Algo parecido como el filtro que vimos en el capítulo anterior. Si tengo habilitado este checkbox o este, o tengo datos en este combo box o en este, dependiendo de lo que tengamos aquí. Aquí ya no voy a explicar tanto porque lo vimos en el capítulo anterior. Si se cumple cualquiera de estas condiciones, entre lo que estoy diciéndole en esta fila es que, perdón, en esta fila de, en esta línea de código, es que en la fila 2 y en la columna 1, es decir, que en este campo me escriba el tipo de reporte que estoy consultando. Yo aquí le estoy poniendo un texto fijo. Esta es una concatenación de datos. No recuerdo si ya lo hemos comentado en algún video, pero lo que le estoy diciendo es que me va a escribir en este campo, este texto, más lo que tenemos aquí. Porque dependiendo si se cumple esta condición, es decir, que voy a generar un reporte por género al día y estoy concatenando la variable que estamos asignando aquí, que es la fecha actual en formato corto. Entonces, como lo vemos aquí, dice reporte de clientes por género y por país de origen. Bueno, aquí está repetido el, el, este texto y la fecha. Este es el formato de fecha que quiero presentar. Ok, entonces de, de eso se trata. Dependiendo de la condición que, que se cumpla, es el texto o el, o el nombre del reporte que le vamos a asignar. Ok, entonces, aquí tenemos el texto por género y por país de origen. Aquí es donde, donde tengo, por país de origen. Este texto está duplicado. Vamos a eliminarlo. Bien, ok. Y en el punto donde estamos haciendo mención de enviar todos los datos que tenemos en el listbox, son estos que tenemos aquí. De esta forma, enviamos todos los datos del listbox a la hoja. Es decir, que si aquí tenemos un dato, dos datos, tres datos, es como vamos a, a, a poder enviar todos esos datos a la hoja. Es, es un ciclo que hacemos, un ciclo for, con esta propiedad del listbox. Es decir, que va a recorrer todas las filas que tenga o todos los registros que tenga el listbox. Va a ir recorriendo uno por uno y los va a ir almacenando en la, en la hoja. Esta variable de última fila, que es donde va a almacenar cada uno de los datos, lo vamos a actualizar cada vez que recorramos este bucle. Es decir, que si hacemos el primer recorrido, llegamos aquí, nos vamos al siguiente registro, tenemos que correr esta variable para que nos traiga el último dato y se vaya almacenando abajo del anterior. Es decir, que aquí se va a ir llenando de acuerdo a los datos que tengamos en ese listbox. El punto número 3, que es un inputbox. Ese inputbox lo logramos de esta forma. Entonces, aquí estoy pidiendo el nombre del archivo que yo interactúe con el usuario para que me diga cómo quiere que se llame ese archivo PDF que vamos a generar. Ese nombre lo voy a llevar en una variable de acuerdo a lo que me escriba el usuario. Y aquí estoy haciendo que se cumpla una condición. Si el usuario no escribe nada, pues no va a hacer nada. Tampoco nos va a generar algún error. Si el usuario escribe datos en ese cuadro de diálogo que le presentemos, en ese momento se va a ir a esta parte del código y nos va a guardar el archivo en la misma ubicación del archivo, valga la redundancia, donde lo tenemos guardado. y va a tomar los datos de la hoja reporte y va a generar este... Voy a hacer más pequeño esto para que podamos interactuar. Entonces, con esto le estamos diciendo que la ubicación del archivo nos genere con el nombre que nos dio el usuario, esta es la variable y que le dé un formato PDF y posteriormente cuando se guarde nos va a mostrar el archivo. Si ese nombre que nos da el usuario, este nombre, ya existe o perdón, existe y está abierto, no va a poder guardarlo y nos va a presentar este mensaje para que el usuario cierre el archivo y o le asigne un nombre diferente. El punto número 4 dice generar el archivo en la misma ubicación, que es prácticamente esto. Con esta línea de código guardamos el archivo en la misma ubicación. Con este código no es necesario que yo le escriba una ruta donde lo tengo. Por ejemplo, digo, ah, ¿sabes qué? Pues escríbelo en esta ruta porque eso nos genera complicaciones cuando asignamos una ruta predeterminada. Si compartimos ese archivo, esa ruta no la va a encontrar seguramente y nos puede generar error. Entonces, con esto evitamos ese problema y si el archivo está ubicado en el escritorio, en el escritorio guarda el archivo PDF. El punto número 5, que es el icono que tenemos aquí, el icono de impresión, aquí vamos a usar la misma hoja donde vamos a tener estos datos y los datos que tengamos aquí los vamos a mandar directamente a la impresora. Aquí es otro cuadro de diálogo, pero no es un input box, simplemente es un mensaje que le mostramos al usuario para preguntarle si desea imprimir el reporte. del resultado lo vamos a llevar en esta variable que se llama con el propio nombre resultado. Si el usuario dice que sí, entonces vamos a con esta línea de código vamos a presentarle todas las impresoras que tenemos disponibles o instaladas en nuestra computadora. si el usuario no selecciona ninguna para que no nos genere error llevamos esta variable X a manera de que si el usuario cancela la impresión no nos genere ningún error en la ejecución del código. Si el usuario selecciona una impresora entonces con esta línea de código imprime directamente en nuestra impresora seleccionada. Vamos a hacer las pruebas, vamos a correr este formulario y como vimos en el capítulo anterior presenta todos los datos existentes. Si no queremos hacer un filtro y si exportamos a PDF lo que hace es aquí vamos a ver en qué en qué condición va a entrar para que así le asigne el nombre del reporte. Como no hicimos ningún filtro está entrando en la última condición y está asignándole este nombre del reporte dice reporte de clientes al día al día 23 de marzo. Vamos a dejar correr aquí es donde le preguntamos al usuario qué nombre de reporte qué nombre quiere asignarle al reporte le voy a dejar este nombre le doy a aceptar guarda el reporte y nos lo muestra. Aquí tenemos el nombre de la empresa y el nombre del reporte que le asignamos y si nos damos cuenta no hace ningún filtro sino de que presenta todos los registros que tenemos los 32 registros que tenemos voy a cerrar este archivo vamos a hacer un filtro vamos a aplicar este filtro y vemos que ya se redujo esta selección únicamente nos está haciendo el filtro de género sin importar a qué país pertenece si hacemos damos un clic en el icono PDF y vamos a recorrer vemos que entra en la primera condición aquí le va a asignar el reporte el reporte de clientes por género al día 23 de marzo nuevamente nos pide el reporte vamos a dejar así y nos está mostrando el reporte ya no contienen todos los registros sino que de acuerdo al filtro que hicimos y aquí nos en automático nos muestra el nombre del reporte porque este ya lo tenemos previamente configurado otra cosa más que quiero comentarle es que esta hoja tienen que configurarla de acuerdo al tamaño de hoja que usen en mi caso yo uso tamaño carta ese es el tamaño del papel previamente tengo que configurar esta hoja para que no me salga si no está bien configurado a lo mejor me salen dos hojas me sale cortado el reporte para evitar eso previamente tenemos que hacer esa configuración si por el contrario nuestro tamaño de papel es por ejemplo A4 eso es lo que debo de hacer antes de generar ese reporte ya sea para generarlo en PDF o para imprimirlo directamente vamos a correr nuevamente vamos a hacer otro filtro vamos a hacer ambos filtros vamos a hacer este filtro no tenemos con este género aquí si tenemos este filtro vamos a generar nuevamente el archivo PDF reporte clientes y ahí lo vemos nuevamente de esa forma generamos un archivo PDF con datos que tenemos en nuestro formulario como les comenté lo primero que hacemos es enviar a la hoja reportes para que de aquí generemos ese archivo únicamente lo que contiene esta hoja si deseamos imprimir el archivo en lugar de enviarlo a PDF nos hace la pregunta si deseamos imprimir el reporte si le decimos que sí nos muestra en este cuadro de diálogo o en esta ventana nos muestra todas las impresoras que tenemos instaladas en mi caso no tengo instalada ninguna impresora física todas son impresoras virtuales y yo aquí puedo seleccionar cualquiera de ellas si tuviera una impresora seleccionada al darle a aceptar nos manda directamente a la impresora ese reporte bien entonces esto sería todo por el capítulo de hoy espero este tema haya quedado lo más completo posible si hay algún comentario alguna duda con tu gusto estaré atendiendo en los comentarios gracias por estar ahí detrás de estos contenidos viendo cada uno de estos capítulos que la verdad espero que sea de mucho interés para ustedes y los estaré viendo en el siguiente capítulo capítulos capítulos Gracias.